I hear the date, it's in my chest, got me feeling some kind of way, I confess the rhythm takes over, no Hola mi gente, buenas tardes, como están, como se encuentran, viernes, último día de trabajo para muchos, verdad Bendiciones a todos, nosotros aquí estamos en casita mi gente, este es un videíto Esto va a ser como quien dice para el recuerdo gente, un videíto bonito, triste, feliz, no sé ni cómo decirle, verdad Es un videíto casero, va a ser casero mi gente, les cuento Ahora, este día, viene mi niña a despedirse de nosotros Mi nietecita Maraya, Maraya Artiga de 18 años mi gente, comienza su universidad el lunes Ella va a estar en una universidad cerca de aquí como a dos horas y media Esas dos horas y media Significa como Como unas ciento noventa, doscientas Mil No, doscientas millas De lejos, verdad Para mí es lejos gente, porque nunca, nunca nos hemos separado Se llegó el tiempo aquel en que mi hija estudió, buscó la universidad de Houston Mi niño, el otro que está de la misma edad de Maraya, Oscar Trejo, Michele también Él se quedó aquí en Houston, está estudiando en un colegio, se llama San Jacinto College Estudiando ahí Pero mi niña, ella tiene ya su mente fija Solo Dios sabe, verdad, si en el camino ella cambie Pero su idea es ser enfermera Una enfermera graduada En ese colegio existen para esas carreras Así es que hoy viene ya ella a despedirse Se va lunes No sé cada que tanto vaya a estar viajando a Houston Pero al rato nosotros vamos a ir a verla también, verdad Así es de que, pues vamos a compartir con mis hijos Va a venir mi hija también aquí Me imagino que los hijos de ella, mis nietecitos también, verdad Para poder convivir un rato en familia Sentirnos felices Y a la vez pedirle a mi señor que me la cuide Que me la libre de cualquier peligro por allá Pues ya eso, ya no estamos hablando de niños pequeños Ya son muchachos jóvenes Como ella va a empezar su carrera Hay otros que también ya la están terminando Ahí en esa misma universidad, verdad O sea, hay personas más mayores que ellos Espero que Dios me le dé sabiduría para su estudio Y para poder seguir adelante Y por aquí estoy mi gente en la cocinita Casi como siempre, verdad Friendo un poquito de yuca ¿Se acuerdan que mi esposo coció yuca, verdad? Luego yo cocí frijoles blancos Y le echamos yuquita Pero como solo los dos, sobraron dos pedacitos Entonces los hice tajaditas Miren La última vez hace años que yo fui al campero aquí en Houston Allá en el área de Belén Me encantó que en vez de papas fritas Uno pedía una orden de yuquitas Y venía en la cajita como que fueran papas Los palitos de la yuquita Ricas, sabrosas Entonces hoy dije yo la voy a partir también en pedacitos Y así la freí Es que al ratito la vamos a comer Para que no se eche a perder las cosas Hay que aprovechar todo gente Máxime que estas cosas no las cocemos Ni las preparamos a cada rato Entonces si hacemos yuquita Hay que comerla, hay que acabarla Hay que disfrutarla mi gente, verdad Por favor si usted está allá en El Salvador Y puede comentarnos Coméntenos Cómo está el tiempo Si ya se fueron a lluvias feas Si ya no está lloviendo Porque estaba terrible gente Terrible, verdad Entonces este También Discúlpenme que en el videíto voy a meter Un saludito a mi familia Esos niños me dicen tía Y le dicen tío a mi esposo Es este La familia Peñalone Quienes estuvieron y están Con un luto que no cualquiera lo aguanta Gente Falleció su madre El día miércoles Parece que fue un infarto así Rápido Ella estaba muy bien Se miraba bien Pero pues ustedes saben que Dios es el único Y si el dice hoy te vas, te vas Y pues como decía mi papá Ni un día más Ni un día menos El día lo tenemos señalado Gente Yo quiero decirles a ellos que estamos con ellos Que nos sentimos tristes Que sentimos pues que Dios le va a dar fortaleza Para poder sobrellevar esta pena Ella fue enterrada ayer Allí en las generosas Estuvo muy bonito su entierro Lo estuvimos viendo en vivo Nos lo estaba pasando La chica sonzonateca 503 A quien le damos las gracias Porque ella se encargó hasta de llevarle de parte de nosotros Unas florcitas Un ramo Una corona Que le dije yo que me le comprara Así es de que pues Cuenten muchachos con nosotros Y ya saben que como familia Siempre vamos a estar unidos Y nos sentimos con ese pesar Que ustedes también tienen Que Dios me lo bendiga Cuídense Cuídense Porque su mamá Ya descansa en paz Y ella siempre va a estar pendiente De ustedes Niños Así es que Ahorita seguimos Mi gente Ya van a venir mis hijos Bueno mi gente Pues ya llegaron Los que estábamos esperando Ya están aquí Parte de la familia Toda la familia Ya está mi hija Miren Cansada la pobre Porque van saliendo De sus trabajos Aquí está mi otra nieta Mi nietecita Samanta Ahorita miren lo que trajo Mi hijo Nos trajo costillita Trajo brisket Chorizo Papas Papas ¿Cómo se llama? Macarrones Ahí está la nuera Romeo What happened Ay bebé Y ahí está mi muñeca Que es la que parte Ya mañana Gente Que Diosito me la bendiga Y me la cuide Y está el otro niete Sote ahí Se va para la universidad También Pero local Si él se quedó Aquí en Houston Como les dije Allá Verdad Y ahorita en las tardes Se va al taller A ayudar Allá Ahí en el En el trabajito Pues ya él Ya quiere ganar Sus chirilicas También Verdad Mirenla Esa es la que vive Aquí conmigo Ve Esa es la otra Nieta Que vive aquí También va de camino Y ahí está el señor Que no pierde tiempo Salude Salude Buenas tardes Aquí estamos echándonos El 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 Y la Costillita Rico Quedó Rico Denle un saludo A sus Suscriptores Un saludo Para todos mis Suscriptores Y amigos Familia Espero que se encuentren Bien Un saludo muy especial Para mis sobrinos Lone Peña Que están pasando Por una situación Muy difícil Creamos que Lo sentimos mucho Nosotros también Y este Espero que Dios Les dé la fortaleza Necesaria Para seguir adelante Porque yo sé Que no es fácil No es fácil Han perdido Lo más valioso Que puede haber Tenían ¿Verdad? Pero la vida sigue Y sus hijos Y esposas Los Les van a dar La fortaleza A ellos también Así es Dios me los bendiga Cuídenseme mucho Los queremos mucho Todos Bueno Y este Bueno Sabré decir ¿Verdad? Que ese es el precio De los inmigrantes Porque todos nosotros Somos inmigrantes No se importa Que ya seamos ciudadanos Que Que estemos residentes Que estemos Ilegales Como sea ¿Verdad? Ese es el precio De ser nosotros Inmigrantes Dejando nuestras tierras Dejando nuestras familias Porque créanmelo Esto que ha pasado allá Nosotros de todo corazón Hubiéramos querido Estar allá Pero se nos hizo difícil Hay compromisos Aquí de doctores Y exámenes Y cosas que No nomás Podíamos agarrar Porque ella Pues falleció El miércoles En la En la Como a mediodía O así ¿Verdad? No era ni muy tarde Ni muy temprano Entonces ese día Le iban a velar El siguiente día Le enterraban Y aquí es bien difícil Para comprar un vuelo Así Vámonos Máximen las condiciones Que andamos nosotros ¿Verdad? Entonces el precio De la inmigrante A veces Enterrar hasta Sus propios padres Un hermano Un hijo Que no No pueden viajar Tal vez A veces Porque no tienen papel O por cualquier otra enfermedad Que están sufriendo ellos aquí Tampoco pueden decir Ya me voy ¿Verdad? Así es de que A veces también También fallece gente Aquí en los Estados Unidos Que dejó sus hijos Dejó sus padres Allá en El Salvador O en cualquier otro país Pero esa es la ley Y hay que aceptar La ley de Dios Porque si estamos aquí Es porque Él nos ha puesto aquí ¿Verdad? Gente Así es de que Pues yo le voy a dar Gracias por su atención Por permitirnos Entrar un poquito A su casita Andar con ustedes En el carro El poder compartir Con ustedes Les agradezco Las vistas Que nos están regalando Y al que no está suscrito Pues que se suscriba Gente Que se una A la familia Y va a ver Que va a disfrutar De muchos videitos ¿Verdad? Así es de que Nosotros le damos Gracias a todos Por estar aquí Con nosotros Y esta es Mi muñecona La que cumplió 18 años La futura enfermera Primero Dios Que Dios me la bendiga Y me la cuide Donde esté Y que venga 3, 4, 5 años No sé cuánto Va a durar su carrera Y que venga Ya graduada Primero Dios ¿Verdad? Así es de que Mi gente Pues gracias Gracias Porque ustedes Siempre ven Nuestros videitos A los suscriptores Gracias por ese apoyo Le pedimos Por favor Que comente Que comparta Que nos den like Y que toquen La campanita Mi gente Este es un video Corto Nomás para compartirles Nuestros sentimientos Y como nos sentimos Como les digo Felices Tristes Pero Mi niña Va a ir de la mano De nuestro Señor Así es que Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Y hasta pronto Mi gente Te ¿Verdad? ¿Verdad?